¡Abelia! 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 De Juan María, oh! Jesús, abelia. La camina fue bien. Jesús, abelia. ¡Abelia! ¡Abelia! Adelay, 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 Adelay Oración para todos los días. Venidísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen María, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para todas nuestras familias y nuestra comunidad, un estímulo a fin de que, viniendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo Dios te escogiera para madre suya. Te pedimos por todas las familias de nuestro país, intercede para que cada hogar de nuestras patrias y del mundo sean fuentes de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo Jesús, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den la sencillez para reconocer en los errores que hayamos cometido. Amén. 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 en Belén de Judá. Pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan, averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a pedirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Qué alegría más grande había visto otra estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cruz de Jesús atrae a sabios venidos de lejanas tierras. Se ponen en camino, indagan, investigan, interrogan acerca del nuevo rey. Su búsqueda parte de lo natural. No tienen muchos datos, pero hacen lo posible por llegar a la fuente de la verdad y su interés es transparente, pues lo que desean es adorarle y así lo hacen cuando al encontrarlo junto a María su madre y a San José se postran, lo adoran y le ofrecen sendos regales. Pues la misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia de Dios sobrepasa nuestros pensamientos. He aquí como el amor de Dios que sobrepasa límites, encuentra caminos para llevar el anuncio a lejanas tierras y traerlo al encuentro con Jesús. Estos sabios venidos de oriente representan la humanidad que se encuentran en Jesús, el rostro misericordioso del Padre. En cada rey mago reconocemos a las diferentes razas y culturas que se encuentran con Jesús. Descubramos que cada una de ellas tiene gestos de amor para con Dios y que Dios a cada uno se manifieste, a cada uno manifiesta la abundancia de su misericordia. En este día hagamos un esfuerzo para descubrir en las personas que piensan distinto a nosotros para descubrir el rostro misericordioso de Dios y ofrezcámosle a el Señor el incienso de nuestra oración por ellos. Y con mucho amor el agua para el niño Dios. La cuna, sonreir en los diferentes momentos de la jornada por mi instituto y mis superiores. El colchón, muchos actos de amor por el obispo y los palestrían. Sabanitas, vencimientos cuando digan por los misioneros y las misioneras. Pañales, mortificación en la iglesia por la paz en el mundo entero. Camisitas, actos de agradecimiento a Dios por todas las familias. El gorito, fervor en la comunión, preparación, humildad y caridad. Carcetines, por todas nuestras hermanas del instituto que no viven de lleno su consagración como verdadera religiosa de las hijas de los sagrados corazones. Vestidito, que no me dejen ser por el dolor. Oremos especialmente por los enfermos y nuestras hermanas del instituto. Ven, Señor Jesús. La voz de contempla la faim de Jesús. Otagés, tu penses que Dios es en la iglesia. Au niveau de la la fe, tu te sois ramené aux divas. Enfim, viens pour nous enseigner la prensa. Qui fait de vrai savance. Roi des nations, Emmanuel Paul, désiré d'Israël, pasteur du troupeau. Enfim, que tu paies avec une eau oulaise. Oui, la vraie vie sauvage. Oui, la niode. Viens Emmanuel, viens, vieux pas de nous. Viens Emmanuel, viens, vieux pas de nous. En braque les cieux et que pleuvent du haut la rose est bien fétée, comme un arrosage sain. Viens, belle enfant, viens Dieu d'humanité, brille, belle étoile, jaillie, fleur de chambres. Viens que Marie déjà préparait ses bras, ou on vera son enfant en un temps proche. Viens que Josette déjà, avec un désir, à se faire de ton amour un tabernat. Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. Je te recouvre un peu de la protection en dolorie, consolation du Christ, lumière de l'exil, vie de ma vie, mon maître adoré, mon constat ami, de mon juveur frère. Viens le receveur, pour qu'il ne souffrera. Viens Emmanuel, viens, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens, viens nous sauver. Et si vous êtes à l'enfant Jésus, souviens-toi, ô très doux enfant Jésus que tu dis, tout ce que tu vous as demandé, demande-le par les mains, de mon enfant, et ta prière sera écoutée. Si vous voulez me placer imensément, ayez imensément confiance en moi selon que sera votre foi, ainsi seront las cosas que vous arriesgueront. Nous voulons avoir imensément confiance en toi. Par les mérites de ton enfant, aide-nous à mener une vie seule. Pardonne-nous nos péchés, délivre-nous des jâtiments que nous méritons pour nos péchés et de tous les dangers pour l'âme et pour le corps. Pardonne-nous quelques faveurs dont nous avons plus besoin. Et après une vie pleine de paix, de joie et de bonheur, pardonne-nous à la gloire du paradis où avec le Père est l'Esprit Saint, suivi et vain, tous les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ...